¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Muy buenos días, tempranito nada más para poder leer las predicciones del día de hoy. Viernes 30, viernes 30 se nos acabó el año. Vamos a tener, dentro de un rato voy a armar unos ritualcitos para que puedas tú, de hecho, tener muchas cosas para poder hacer, darle la vuelta a todo lo malo y puedas vivir un año mucho mejor. Pero vamos primero, he hecho las predicciones por ojo, pero por mi canal ni por mi Facebook lo he hecho, así que acá las predicciones de otra forma, según solo una sola carta y el decanato. Así que Aries, Tauro, Génesis y Cáncer, prepárense porque vienen las predicciones 2023 de Amatista para ustedes. Acá concentrados, y veamos qué sale para ustedes. Vamos a Aries en el lado económico. ¿Cómo empieza el año Aries? Sale la carta de la creatividad. Esta carta de la creatividad claramente marca algún tipo de situación favorable que viene en camino, pues la carta de la creatividad indica que sale de un periodo, de un 2022, bastante truculento, malvado, envidioso, brujeril y que de alguna forma va a limpiar bastante su situación. Acá también claramente marca que viene alguna situación que va a sacarlo y le va a poner una corona, por eso está la corona ahí bien marcada. Y esta corona significa que los primeros meses va a costarle Aries comenzar a avanzar, pero va a lograr estabilizarse. En el lado familiar o sentimental sale la carta del rebelde. Ese fuego intenso quiere decir que va a tratar de sacar a su familia adelante con mucha fuerza, con mucha lealtad, con muchas ganas. Para los enamorados esto indica como que el renacer nuevamente de una relación, una oportunidad que se van a dar. Y en el lado de la salud para Aries, la carta más allá de la ilusión. Algo que se mantiene en mis horóscopos de otras partes y este quiere decir como que Aries en este momento la salud, este 2023 va a ser lo que menos te moleste. Así tengas las alergias, los problemas, las enfermedades crónicas, va a ser lo que menos te moleste. Tu prioridad ahorita va a ser sobre todo económico y profesional viajes. Así que muy bien Aries, vamos por buen camino, vamos con Tauro. En la parte económica sale aquí la carta del creador. Dice, tendrás oportunidad de hablar con gente muy importante con la que puede ser que logres ocupar un puesto, pero desgraciadamente te ganarás muchos enemigos porque va a salir gente muy pegada a ti, pero desgraciadamente no trabajadora. Entonces te darán esa oportunidad, Tauro, tienes que aceptarla, no interesa si sean tus amigos, pero amigos qué, amigos maleros, amigos ociosos que tú hacías el trabajo y se llevaban toda la fama. En el lado amoroso, en el lado amoroso marca claramente la carta de la madurez. ¿Qué quiere decir la madurez? Habla de que como que vas a llegar a una etapa donde vas a querer formar ya un hogar, una estabilidad, un sentimiento y lograr pues al menos armonía. Vamos con el lado de la salud para los nativos de Tauro, el maestro. Cuando sale el maestro quiere decir que vas a cuidar mucho, vas a cuidar mucho tu salud, vas a tratar de ser más metódico, vas a ser una persona más como que tratando de evitar a gente cizañosa porque no solamente físico sino también vas a querer curar todo del lado espiritual que este año no ha sido bueno con pérdidas familiares, con pérdidas, con a veces con fructuras sentimentales, pero ha sido un año bastante fuerte para Tauro. Pero al final parece que este año 2023 te va a recompensar. Vamos con Géminis, con Géminis, con Géminis, con Géminis. Géminis sale de viaje o tiene una proposición para irse, una beca, una invitación, un trabajito o algo. Empieza con pie derecho la parte económica de los nativos de Géminis. Un arcano mayor, un arcano mayor muy importante que indica claramente a cierta gente con bastantes vinculaciones pudiéndole dar la mano a Géminis. En el lado sentimental las cosas se ponen feas. Parece que Géminis por ahí estuvieran marcados las mujeres o los hombres que están solteros todavía y que todavía no pueden concretar. Esta carta cuando anuncia también habla de encuentros con parejas que no ves hace tiempo, pero que podría comenzar a renacer algo. Pero esto será en los primeros tres meses del año. Y por último nos vamos con la salud. La carta de fluir. Acá está fluyendo. Si tenías alguna operación pendiente, si tenías de repente alguna situación en cuestión de tratamientos o enfermedades penosas, veo que las vas a poder lograr evitar, corregir, eliminar, sacar de tu vida. Como que el 2022 te dejó un periodo bastante negruzco, pero en el lado de la salud, Géminis, estás al menos mejorando bastante. Vamos con cáncer. Cáncer en el lado económico. ¡Wow! Salió el haz de oros que es la carta de la integración lo máximo. Es tu año. El 2023 es tu año total y va a tener mucha repercusión, mucha mejor económica. Esto ya no tengo que sacar más cartas porque señala claramente. Con esa colita de gato es mi menina. Tiene toda la mesa para salir. Todo el lado de los muertos, todo, todo, todo es ocupado. Pero ya tiene que pasar por este pedacito que es así chiquitito delante de la cámara. Tenía que sacar la cola. En el lado, eso también quiere decir que cáncer va a dar mucho, mucho apoyo a los animales y como que o va a ayudar a grupos que los ayudan o de repente va a hacer alguna obra de bien social. En el lado de los sentimientos, dice que vas a tener posibilidad para los matrimonios que se rompieron por infidelidad de poder regresar, mientras que otros que tienen unos viazos largos van a poder llegar al matrimonio. Mucho, mucho está marcando febrero. Así que es el mes de los locos. Mucho cuidado. En el lado de la salud para cáncer, se cierra una etapa de tu vida, una enfermedad que te está fregando o algún tipo de problema entre cintura para abajo para los cánceres, que es donde más se complica su vida. Yo te soy sincera, veo como que por ahí vas a poder lograr avanzar. No va a ser un año como otros, pasándolo en emergencia o con problemas a cada rato, con enfermedades o fastidios. No, eres un hueso duro de roer y no va a ser este año la diferencia. El 2023 te va a tratar bien en la salud. Bien, ahora sí, yo me despido recordándoles siempre mi teléfono, el 996288415, el 996288415 para citas privadas con Amatista. Gracias. Gracias.